Si necesitas colocar fechas y no quieres cometer errores como me ha pasado en ocasiones anteriores, te mostraré en este video cómo podemos insertar de manera dinámica las fechas y con una verificación especial para que visualmente te sea mucho más fácil asignar la fecha y confirmar que sea la correcta. Y te lo enseñaré, video y fácil, como nos gusta. Para iniciar te mostraré el resultado de estas herramientas que te voy a enseñar el día de hoy. En este caso vamos a tener un listado de clases y tenemos que colocar la fecha de capacitación y la verificación va a ser el día. Entonces con solo ubicarnos en el espacio donde tengo que colocar mi fecha, voy a darle clic a este calendario y listo. Me queda ya organizado, automatizado y además de eso puedo verificar fácilmente. Si mis clases son los lunes y los miércoles o por ejemplo los martes y los jueves. Vamos a ver entonces cómo llegamos a este punto. Teniendo nuestra tabla entonces voy a ir a nuestro menú insertar y este calendario que acabas de ver es uno de los muchos complementos que tiene Excel y que son también gratuitos, aunque no todos, pero una gran mayoría. Le voy a dar clic aquí donde te dice obtener complementos. Donde nos dice búsqueda le voy a colocar calendar. Perfecto y le doy buscar y seleccionaremos el primero. Le voy a dar clic donde me dice agregar. Le diremos que si aceptamos la política de privacidad y le daré continuar. Y listo mira que ya nos trae nuestro calendario y lo voy a organizar como si fuera una imagen cuando tenga el cursor con las cuatro flechas. Entonces solamente nos resta es ubicarnos en el lugar donde sería nuestra fecha de inicio y por ejemplo voy a decirle que nuestras clases van a ser los martes y los jueves. En este punto al digitarlo he cometido muchos errores, entonces con esto simplemente me voy con el calendario, clic y ya con esto entonces podremos seguir revisando que esté de manera correcta nuestra selección y así sucesivamente lo haremos. Mira en tan pocos segundos ya hemos insertado seis fechas. Para personalizar un poco nuestro calendario, ya que por ejemplo en Latinoamérica trabajamos como el día primero de la semana, es el día lunes, entonces puedes entrar aquí donde está el mundo. Le daremos un clic y mira que él ya cambia indicándonos que el día, el primer día de la semana sería el lunes y visualmente va a ser más fácil para nosotros podernos ubicar. Esta otra opción nos va a ayudar a mostrarnos cuál es el número de la semana. Por ejemplo, entonces en la fecha del 26 sería la semana 17. También podremos ir organizando otros temas como el tamaño, este nos ayuda para el tamaño, como también el color. Aquí nos va cambiando el color y la organización de nuestra tabla. Con esto ya nos hemos facilitado muchísimo trabajo operativo y errores de digitación. Ahora hagamos una pequeña verificación que estas fechas que tenemos aquí son martes y jueves porque no queremos como tal pasarlos a un formato de fecha larga de pronto porque nos puede ocupar mucho espacio dentro de lo que estamos trabajando. Entonces, para hacer esta verificación previa antes de enviar, que de pronto tengas algún cliente de información, voy a hacer lo siguiente. Le vamos a decir igual, texto y con esta fórmula nos vamos a apoyar para que nos extraiga en qué día de las semanas que cae esta fecha. Le vamos a dar clic a la fecha, punto y coma y el formato que quiero traer es el de días y le voy a colocar 4D de dedo. Cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Perfecto, la primera fecha es martes. Ahora, con un doble clic en el extremo inferior derecho de nuestra celda, vamos a colocar esta fórmula a cada una de las filas. Le digo doble clic y para que no me dañe el formato, le daremos un clic en la parte de abajo donde nos dice opciones de autorrelleno y le diríamos rellenar sin formato para que nos quede el original. Y listo, mira que ya tenemos visualmente de una manera rápida poder entender que son martes y jueves, martes y jueves y no vemos ninguna información diferente. Entonces también lo hemos verificado para no cometer errores. Siempre que implementemos algo en Excel o en otra herramienta ofimática, debemos apostarle a la automatización y que sea muy dinámico. Esto nos ayudará a evitar errores en temas operativos como la digitación y en este caso en específico nos ahorraremos mucho. Yo sé por qué te lo digo. Sé que este video te será de gran utilidad, por eso déjame tu manito arriba. Adicionalmente tenemos activado nuestro botón de gracias para que pases por allí, me invites un café y de esta manera apoyes nuestro canal. Si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Te envío un abrazo y te espero en un próximo video.